que compuse en Colombia cuando me fui a la jungla, a la Sierra Nevada, creo que se llamaba, y entonces allí nos fuimos un día, subimos la montaña muy temprano por la mañana porque queríamos ver el amanecer. Y entonces empecé a oír un ruido de pájaro, un sonido del pájaro, y me llamó mucho la atención porque este pájaro repetía siempre el mismo motivo, el mismo motivo, el mismo sonido, y lo grabé, y años más tarde es una canción que compuse y que forma parte del disco, así que os puedo tocar esta misma. Maravilloso, se lo dedicamos a todos nuestros espectadores en Colombia y en toda América Latina. Mónica, cuando quieras. El pájaro hacía así. Pajarito canta, tierra colombiana, cuando cae la noche subo la montaña, a escucharte, todavía es de noche, lo gorila canta, y un pequeño grito se oye en el cielo constante. No puedo creer que eso sea un pajarito, siempre al mismo rido al cantar. El amanecer acaricia mi sentido, quiero una vez más escucharte. El amanecer acaricia mi sentido, quiero una vez más suerte, yo quiero un poco, pero lo gorila canta, y un pequeño grito que no es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ...que es donde Pablo nos ha llevado a las montañas de Colón y nos sentíamos ya allí.